Amigos, bienvenidos a un video más, hoy acomodan los videos medio raro, una disculpa si no hablamos mucho, ando medio malo de la garganta ya fui al doctor Simi pero me dijeron que no era una bacteria, que era como un virus, así que pues ahorita estoy esperando a que se me desinflame la garganta, ya me tuve medicina, pero a la vez que si me siento medio malo de la garganta, así que hoy van a tener video con casi no voces así que espero que les guste el video y apoyarme mucho amigos, para que se me quite esta enfermedad vamos a darle, empezamos, uy, pensé que íbamos a empezar bien pero esa monedad se fue por otro lado pues bueno, vamos a darle ahora si uy ok, se quedó otra vez, vamos a tumbar aquí vamos y las dos cayeron mal bien, creo que viene este de mil está cerca a ver si podemos ganarlo gente bueno bueno uy pensé que iba a bajar más, eh vamos a seguirla, por acá, uno y dos dale, perfecto también se escuchan que tengo moquitos, es por lo mismo gente estamos malitos pero ya se nos han acabado los videos por acá, así que pues bueno nos venimos un tratito para el localcito vamos por acá igual igual me dijeron que en el local del centro ya no están tan modificadas o sea, se estaba pensando en ir a jugar cuando me cure no sé qué opinan amigos, quieren que vaya a jugar en la máquina de allá del local del centro ya se están a ir a jugar allá pero si me dijeron alguien que trabajaba ahí que ya habían arreglado las máquinas que ya no estaban tan modificadas vamos a ver si es cierto por mientras hay que terminar de grabar aquí si es que puedo, bueno, si es que puedo seguir hablando si no, pues ahorita va a ser puro video mudo vámonos bien uy, buena, eh ya viene vámonos no, qué es esto ok, vamos una más se quedó bailando se quedó bailando pero me negó, cayó bien, creo ok, bien va una doble y las dos cayeron mal, gente chale dos manos dos manos Uy No Pensé que se avanzaba Vamos Vamos Bien Nada Sorry bandas Le di pausar por accidente, sigamos Ahora si le voy a pausar Listo, ya recogimos la moneda Vamos a seguirle Uy Va bajando bien este billete Pero A ver si nos sale ahorita La jugada Oh, eso está raro Vamos a ver Que se vaya para el medio Uy, viene, viene, viene del medio La máquina está empeñada De tener las monedas de ese lado Ahí está en medio Y se sube Ah, tenía que ser Una más Lo que puedo ver es que el borde Está súper levantado, eh Puedo ver eso A ver si ahorita podemos ganarle a esta cosa Ahí hago una más Vamos a doble Viene el de mil Perfecto Dale, empuja Ancara Messi Ah, su chable Vamos a darle una más No, se sube Apenas me tomé el lipofeno Con el paracetamol A ver si ahorita ya puedo hablar mejor Bien, no Chale Vamos a doble Vámonos Aquí ya se están empezando a acumular gente Así ya está poniendo difícil Bien, avanza el de mil de acá Perfecto Vamos a seguirlo Uno más Bien, uy Pensé que caía mal, eh Y estas de abajo Si cayeron mal Que No Que tantería Vámonos Ok No se subió Chale Uy, me cansó Que es perfecto Dale, empuja Bien Vámonos Nada, eh Ok Creo que caí de este lado Pero no vi Vamos a doble Uff Si está muy levantado, eh Ni siquiera se alcanzó a subir el billete Gente Vámonos Que hay una forma de escalera Ya se está empezando Uy, qué bueno se acomodaron Se alcanzaron a acomodar Vámonos Una más Una doble Dale Tiene que caer todo eso, amigos Para ayudarnos Oye, echar una doble, eh Solo caí bien una Ok Uy, me cansó a caer Vámonos, empuja Dale Bien, bien, bien Vámonos No, ninguna de esas Va a servir Vamos a darle una más Bien Vamos a darle una más Vamos a darle una más Vamos a darle una más Y ya está muy levantado Ya está muy levantado Aquí viene Una más Ya es el título Me tocó grabar enfermo Algo así Va a ser el título Vámonos No Chale Vámonos No se deja Bien Avánzale, avánzale No, se subieron entre sí Creo Sí, se subieron entre sí Vámonos Nada, eh Aún tenemos cambiando Bueno Vamos a seguirle Cayó doble Y las dos cayeron Al chale Y las dos cayeron Vamos a darle una más Bien Bien, con eso Triple Vámonos Uh Cerca, eh Ok Vamos a ir hasta doble A ver si jala Casi no ha salido Cambio No manchen Apenas llevamos dos No es posible Apenas llevamos dos ganadas ¿Qué onda con esta máquina hoy? Ni siquiera hemos sacado Cambio Vamos a seguirle Más Ok, viene, viene, viene Dime que sacamos Todo Ah, la bestia ¿Qué onda con esta máquina hoy? ¿Vieron esas monedas? ¿Cómo se fueron? Uno más Bien Bien, vamos Vamos a ponerle Ya viene, ya viene el cambio Ya viene el cambio Es lo bueno Vamos a seguirle Ok Ok, me voy a echar una doble Una, dos ¿Sí? Ay, se subió Creo que mínimo Lo podemos sacar Este de 500 A ver si lo empujamos bien Porque está difícil Está complicando Vámonos Empuja un poco Bien No, todo se va a montonar Se mantonó entre sí Chave Vamos nomás Bien Vámonos No ¿Qué es esto? Ya se nos va a acabar El comer del platito Gente, no es cierto Ok ¿Qué onda con esta máquina hoy? No se anda súper modificada Nos quedan sólo No manchen Nos quedan sólo tres monedas Y abajo Nomás cayó una Sólo cayó una Gente Uy, aquí vamos Guisata ahora Perfecto Va una doble Dale con todo No amigos Qué mentira Nos quedan dos Espérate, espérate Ahora sí cae Va doble Bien, dale No amigos ¿Qué onda con esta máquina? Le metimos 2500 Y nada Díganme si quieren otra parte En los comentarios Yo creo que sólo vamos a grabar una más Depende cómo nos vaya Pero bueno, ahí vemos No olviden dejarme en los comentarios amigos Voy a cambiar otras más Y nos vemos en la siguiente Díganos si creen que sí está más modificada Ahora vamos a los tornillos A ver Cámara Sí, están más levantadas Chale Bueno gente Nos vemos en la siguiente parte A ver si podemos ganarle a esta máquina ¿Sale? Chau chau Gente, bienvenidos a una parte más Y como pueden ver En este anterior no sacamos nada Porque está muy difícil Ya cambiamos otros mil pesos Y creo que van a ser los últimos Porque depende de qué punto ganemos Vamos a seguirle Así que las nuevas siguen sin avanzar Yo creo que No sé Le metemos otros 500 y ya Pero Mientras tanto Están avanzando muy lento gente Así que pues vamos a ver Si nos sale bien la jugada Vamos a seguirle una más Bien Uy Una más Esto tiene que quedar justo atrás A ver Voy a caer doble No Ahí se sube Por si te escuchan Mi voz es poquito más ronca Es quedando malito En la parte anterior ya les dije Ya me tomé mi medicina Creo que ya puedo hablar Un poquito mejor Pero apenas me está haciendo Efecto la ibuprofena Una más Va una doble Dale, dale Cae, cae, cae Bien Casi no caía Dale, perfecto Empujamos No amigo Si está muy levantada Esta cosa A ver Empujamos Nada Dale 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 Bien Cae, perfecto Miren todo el cambio Que se está acumulando No hay Una más Nada Una más Es muy buena Alcanzó a tomar esa Aunque sea Charle No, si amigos Va a estar imposible ganar hoy Bueno, no Hay que tener la Hay que tener la fea Pero yo digo que Está, está complicado Si va a estar muy complicado Ahorita que nos fijamos Gente En los tornillitos En la parte anterior Así que Vamos a ver Esa prueba Bien Con eso Es lo bueno De que se Como No empujamos Nada Ese de 500 No empujamos Nada Ese de 500 No me la creo Vámonos Y quién sabe Si la de izquierda Está igual Siento que va a estar Igual la de izquierda Uno más Se regresa Se regresa Sí, está muy levantada Esta cosa A ver si nos sale Uno más No No se deja Vámonos Cae, perfecto Bien Empujamos Casi 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 No Que mentira Ok Vamos doble Una, dos Amigos No sé Si seguirle La verdad Ya me está decepcionando Esta máquina Hija de tu madre Ok Me hay que poner nerviosos Aunque si ya se nos está acabando el cambio del platito No hay que ponerlos nerviosos ¿Va una doble o una doble? No No Es que están alterando todas las que meto Calcularla está muy difícil Tienes que meter moneda doble de huevo Para que caigan Vamos a hacerla Vámonos Vámonos Bien Empuja No ¿Qué es esto? Ese de 500 Inamomil 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 Ah no No se pronuncia Inamovible Esto Vámonos Empuja Uy Viene ese de mil Estoy seguro Viene ese de mil gente Vámonos Ni el de 100 se quiere ir con nosotros Pero eso fue para el último Chale Vamos a seguirle Una más Cerca, cerca Estamos cerca amigos Aquí vamos No chale No me quiso esperar la moneda Una más ¿Viene empuja? Vienen esas tres Ojalá esas tres nos ayuden Una más Ojalá No se dejó Una más Dale, dale No ¿Qué onda con esto? Va una doble Y esas tres No me ayudaron en nada Chale Se está complicando Mucho gente A ver si puedo Mínimo Seguiré empujando Estos dos de acá De en medio Vámonos Empújalos Bien Cambio Empuja 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 Viene el de 100 Mínimo Mínimo Viene ese de 100 Vamos a seguirle Sube, sube, sube Empuja Una más Nada Nada más Aquí viene No, pero espérame Y no me quiso esperar Esa moneda tampoco Chale Vamos a seguirle Bien Se me cae una moneda Esta es la punta La tengo de pie Mejor Una más Una más Mira Míjame Hija de tu madre No se deja Amigos Está complicado Esto Bien Vámonos Pensé Que no nos Íbamos a sacar Gente Pero en cambio Miren Nomás lo que hemos Sacado de cambio Miren nada más Lo que hemos Sacado de cambio Peligrosa esta máquina Ni siquiera los mil Que cambiamos ahorita Nomás hemos sacado Este premio Gente Ya nos queda Esto de los mil Pues vamos a Acabarnos el cambio Y vemos si Hay algo más O le seguimos En otra parte Igual Díganme en los comentarios Amigos Si quieren que sigamos Jugando Pero La veo complicada Hoy Hoy si está Muy complicada Vamos a ver Si mínimo Puedo recuperar Ese de mil Con el cambio Que nos queda Vamos a darle Chale Una más Si no pues ahorita Veo y en la siguiente Parte Cambiamos ese de quinitas Para seguir jugando Y pues no sé Lo que dure la parte Una más Pero es que se quedan Bailando las monedas Ahí está Dale Cae Bien Vamos a mover Hasta para acá Una más Una de dos Se quedó bailando Viene una moneda Doble entonces Ahora Y entre las dos Se ayudaron A caer mal Al chale Vamos a seguir Amigos Y se atoró Como debe ser Doble Se atoró También No me la creo Vámonos No sé Porque siempre Con las últimas monedas Son las que quedan Horrible Vamos Empuja 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 No empujamos Nada Nos quedan Estas amigos Vamos a ver Si puede ganar Mínimo Empujar ese de cien Aunque sea Nada Nos quedan tres Y aquí vamos Bueno más Dale Bien Empuja No es cierto No me la creo Abajo No cayó Ah la que tenía en el suelo Aquí está la moneda Que tenemos en el suelo Vamos a echar la última amigos Y no entra Y no entra Ah no si ya entró Bien Uy no quiso entrar amigos Pero bueno gente Mínimo Nos sacamos el de consuelo Aquí está El billetito de quinientos No olviden Déjenme en los comentarios Si creen que se puede ganar O si ya está muy modificada Esta máquina Mira nada más Como están de levantar las monedas Pero bueno amigos Hasta la próxima Chao Chao